Con una asistencia masiva y la exposición de ejemplares de diferentes razas, se llevó a cabo la primera expoferia ganadera del paisaje cultural cafetero, la cual se desarrolló con total éxito y con excelentes comentarios por parte de visitantes y ganaderos, quienes fortalecen el sentido de pertenencia por ese sector y la evolución del mismo en la Villa del Cacique y el Quindío. Tenemos un balance muy positivo, una participación excelente de los ganaderos de aquí del departamento del Quindío, que apoyaron y creen en nuestro municipio de Calarcá, haciendo exposición de los ganados puros de las diferentes ganaderas. Contamos con gran fortuna de que nuestro municipio de Calarcá tuvo participación masiva de tres ganaderías. Me parece muy interesante, por dos aspectos, primero veo mucho orden, en segundo lugar veo una buena afluencia, trajeron ganado de muy buena calidad, inclusive unos amigos míos, los señores nietos que tiene el grupo Eco Verde, estoy viendo esos animales, animales excelentes y no he visto que los precios sean exagerados. Durante este evento, la mandataria local, Gina Alexandra Trujillo Alzate, hizo un sentido y reconocimiento a cada una de las ganaderías participantes por su asistencia, compromiso y vinculación con ese escenario comercial y por su gran trabajo en el municipio y en el Quindío para potencializar la genética. Se logró integrar aquí unas exposiciones espectaculares de diferentes razas, de boinos, donde queremos apuntarles desde la administración, mejorar la genética de nuestro ganado. Vemos que aquí en Calarcá tenemos unos ejemplares hermosísimos que han ganado a nivel nacional e internacional, calarqueños y queremos apoyarlos, porque en muchas ocasiones las personas de Calarcá, los empresarios se van para otros municipios, otros departamentos y creemos en el campo, creemos en la ganadería, es por ello que hacemos esta feria con mucho esfuerzo, pero fue un éxito total, muy buenos comentarios, las personas dicen que con respecto a otros municipios tenemos una muy buena infraestructura que debemos de aprovechar. Aquí tenemos una de nuestras sedes principales en el municipio de Calarcá, donde tenemos la vitrina y de aquí despachamos genética para todo el país, demasiado importante porque el Quindío ha sido o está hoy acreditado como una de las zonas productoras de genética más grandes del país, entonces demasiado importante que la alcaldesa y el municipio de Calarcá estén vinculados hoy y que promuevan este trabajo que estamos haciendo no solo nosotros, sino otras ganaderías y obviamente que toda la gente de nuestro municipio y del departamento conozcan lo que hacemos para mejorar la ganadería colombiana. La Administración Municipal organizadora de este gran evento pecuario hizo un reconocimiento público a tres instituciones que han contribuido al progreso y desarrollo comercial, académico y de calidad de este sector en el municipio de Calarcá, como es el caso de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISARC, el Comité de Ganaderos del Quindío y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien otorgó a esta localidad el servicio de expedición de guías de movilización animal, beneficiando así a los ganaderos locales y de los municipios cordilleranos. Es poder hacer unas muestras para los ganaderos, hechas por ganaderos, donde le podamos decir al ganadero del departamento del Quindío que para buscar genética puede buscar el mismo departamento. Tenemos creadores especializados en el departamento del Quindío que están ofreciendo genética que se adapta obviamente a nuestras condiciones, son animales que ya están adaptados y que el ganadero no se tiene que ir a otros departamentos en primera instancia a buscar lo que necesita. Entonces este es un gran espacio para uno poder hacer una bolsa comercial, obviamente para poder tener una plataforma de futuras transacciones comerciales a futuro.